¿Por qué tanto odio dirigido hacia Asmán de Embelec entre el barcelonismo? Sinceramente, no lo entiendo. Lo dije el otro día en la previa del partido que se iba a disputar en Montjuic, en Barcelona. La vuelta, ¿eh? El Barça que lo tenía todo de cara hasta la expulsión de Araujo, ¿eh? Hasta esa expulsión parecía que el Barça, con dos goles de ventaja, ya estaba en las semifinales y como aquel que dice en la final, porque ni Atlético ni Borussia eran rivales para el Barça, ¿eh? Al menos es lo que parecía. Pero tras el partido, el barcelonismo, parte del barcelonismo, se ha centrado en Osmán de Embelec. Odio puro, odio real, palabras salvajes, palabras que no vienen a cuento, al menos para mí. Y sinceramente, me cuesta mucho creer que tanto odio sea porque celebró los dos goles. A ver que estamos, o estábamos, disfrutando, viviendo, disputando, animando, comentando, analizando unos cuartos de final de la Champions League. Sí, en el caso de Embelec, los estaba disputando y anotó un gol en París y anotó otro tanto en Barcelona. Pero, ¿en qué cabeza cabe que un deportista profesional, con lo que significa anotar un tanto en esos partidos de Champions, no lo celebre? Que haya jugadores que decidan voluntariamente, vete tú a saber el porqué. No celebrarlos no significa que todos los jugadores sean tan cautos, porque no es ser respetuoso. Respetuoso es ser aquello que a ti te sale. Si tú quieres celebrar el gol, lo celebras. Embelec no hizo una celebración excesiva ni nada, simplemente se alegró, lo vitoreó, se autopromocionó, lo que suelen hacer los jugadores. Lo que hacía Embelec cuando anotaba el gol con el Barça, que tampoco anotó tantos, pero los que anotó los celebró. Por lo tanto, me cuesta creer que por celebrar el gol, aparezca esa sensación de, oh, lo que nos ha hecho, puñal en la espalda. Hombre, basta ya, basta ya. Que tenéis rabia porque pensáis que el Barça es el centro del universo y que todo el mundo debe estar agradecido por tocar, por pasar, por sentir, por lo que sea, del Barça. Pues no es así. Hay gente que no es de Barcelona o hay gente que no es del Barça. Hay gente que pasa por el Barça y ya está y que no tiene un apego especial a la entidad. Y no pasa nada porque eso sucede en todas partes, con todas las entidades. Y no hace falta exagerar que por haber defendido los colores azulgrana no significa ni que seas del Barça, ni que lo sientas especialmente dentro de ti, ni que dejes tu vida actual por un pasado no remoto, reciente en este caso de Dembélé, pero que no deja de ser pasado. Lo he dicho en muchas ocasiones, Dembélé en el Barça no fue tratado con justicia. Se hablaba de él como, no sé, se habla de un jugador despojo, de un jugador que no tiene talento, de un jugador que representa el mal, el diablo. Y lo dije durante su estancia en Barcelona, especialmente los últimos dos años, que es cuando Mas sacó la cabecita a relucir y también cuando decidió marcharse del club y ya le llovieron ciertas críticas. Es normal que Dembélé se quisiera ir porque era un debate constante. Es normal que Dembélé mirase a París porque es su país, porque seguramente es un club que de pequeño admiraba y porque era la manera de empezar de cero y dejar atrás tantas y tantas y tantas tonterías que se decían de él. Porque Dembélé nunca dijo, vengo al Barça para ser Neymar o para ser Messi. No, era, vengo al Barça porque me habéis querido fichar. Vosotros, vosotros pagasteis el traspaso y vosotros, junto conmigo, acordamos un salario que no tiene ningún problema. Eso se llama libertad. Dos partes negocian y alcanzan un consenso y estampan la firma ambas partes para que quede ahí, rubricado, todo, claro, claro y conciso seguramente. Yo lo dije en su momento, el Barça con Dembélé perdió una estrella, perdió un jugador desequilibrante. Un jugador que quizás, estadísticamente hablando, no brilla, pero que es un tipo que te quita a dos o tres rivales porque tienes que estar pendiente constantemente de él y permite que otros jugadores tengan más espacios. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. El otro día, cuando apareció en escena, en la segunda parte, Ferran Torres, yo pensaba, Ferran Torres, ¿eh? Ferran Torres, ¿eh? El refuerzo de Xavi para la segunda parte no es Joao Félix, que mira, todavía. No, es Ferran Torres. Y el rival tiene a Dembélé. De hecho, Xavi Hernández fue el gran defensor constante del francés. ¿Qué le vamos a hacer? Compañeros, compañeras, vuestros comentarios serán bienvenidos. Suscribiros a Plan de Deportes. Seguimos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!